La Consejería de Presidencia va a organizar en colaboración con la Fundación Melilla Monumental la iniciativa Semana Santa, Tradición y Costumbres, el próximo viernes 2 de marzo a las 6 de la tarde en el Hotel Melilla Puerto. Se trata de una iniciativa para informar sobre el significado de la cuaresma en la que también participa la Vicaría Episcopal de la Ciudad. Explica la consejera Paz Velázquez que en primer lugar el párroco castrense Francisco Sierra se encargará de explicar en qué consiste este tiempo litúrgico. Posteriormente se va a organizar una merienda con alimentos tradicionales de la cuaresma. En primer lugar el párroco castrense Francisco Sierra ofrecerá una charla sobre el significado de la cuaresma. A continuación se ofrecerá una merienda para todos los asistentes, una merienda que va a ser la típica de las casas, la tradición cristiana en Semana Santa. Como ya sabéis son torrijas, pestiños, buñuelos de cuarema, arroyos de pasco, arroyos de Semana Santa. Y recordaremos que están, voy a recordar aprovechando la merienda también, que están invitados todo aquel que quiera asistir, cualquier melillense de cualquier confesión que profese. Por su parte la presidenta de la Fundación dará una charla sobre la mantilla, desde el aspecto histórico pasando por los tipos de mantilla que existen y el uso de la misma en los distintos actos litúrgicos. Asimismo se enseñará a las personas asistentes cómo se pone esta prenda. Explica Maribel Pintos que el objetivo de esta iniciativa es que las mujeres de la ciudad salgan con sus mantillas el jueves y el viernes santos y que esta tradición se vaya pasando de madres a hijas. A continuación hablaremos del uso de la mantilla. Esto va sobre lo que es Semana Santa, pero sí haremos muchísimo hincapié en el uso que hace la mujer cristiana en los distintos actos litúrgicos y cuando se usa la mantilla y el color de la mantilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!